muy buenas gente hoy os traigo el primer gameplay de 17 minutos casi 18 de el dlc de iberia que nos han dejado los amigos de scs en su blog y os dejaré el enlace abajo en la descripción o en los comentarios al vídeo completo vale ahora mismo estamos viendo la entrada en málaga es un trayecto de algeciras a málaga y ahora mismo estoy viendo estamos viendo la entrada a málaga como veis la iluminación es diferente porque aquí ya están usando la nueva el nuevo método o el nuevo sistema de iluminación que va a llevar tanto euro track simulator 2 como american track simulator la verdad que se ve muy 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 chulo en el mapa que subí ayer ya vimos todas las fotos que un usuario había hecho vale que había recopilado todos los lugares de las fotos que nos había dado scs vale y lo había posicionado dentro del mapa de españa os lo dejaré por aquí arriba el vídeo por si no habéis visto muy interesante y ahora estamos ya os digo en málaga el que conozca málaga no es mi caso pues dirá si es así o no es así pero estoy convencido de que lo han hecho clavado porque lo hacen casi siempre hacen clavado y os dejo el enlace al vídeo completo no vamos a ver el vídeo completo lógicamente sería una auténtica locura para eso lo han subido ellos y para eso es su juego yo simplemente es para avisarlos de que está el vídeo fijaros aquí el tucán alegre tapas ahí seguramente pues no sé si se llamará el pucán alegre se llamará el capitán alegre vale entra la málaga euro track 1.40 no dicen nada de cuándo va a salir vale ya sabéis que primero va a venir la actualización 1.40 así que todavía yo le calculo que un par de meses mínimo hasta que salga el dlc de iberia así que nada chicos ir a ver el vídeo completo si queréis verlo nueva iluminación vale el nuevo sistema de iluminación el famoso dlc de iberia que se está haciendo derrogar cosa mala o sea desde que lo anunciaron hasta ahora pues fijaros si ha pasado puerto de málaga estamos entrando así que nada chicos ir a verlo si os interesa el vídeo completo son unos 18 minutos el gameplay completo así que espero que os haya gustado el vídeo el aviso si no estás suscrito suscríbete para más noticias como estas y nos vemos en el siguiente